Buenas noches, nos encontramos aquí en Latinos de Éxito y estamos escuchando esta cancioncilla, escuchenla, escuchenla Esta canción que ya está sonando en la radio de... Cantabria FM, El Emprendedor Bueno, mira, vamos a ver, esta canción yo la he escuchado y la verdad que me ha llamado mucho la atención Y he tenido que buscar a ver quién es la persona que canta esta canción Y dicho y hecho, la pude encontrar y con todos ustedes, Santander, tenemos a Demetrio, el artista, el que canta El Emprendedor El que la pone nuestro amigo Salserín, ya lo saben todos, Demetrio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches Muy bien, buenas noches, buenas noches Oiga, Demetrio, y dígame, ¿esa canción cómo así? ¿Cómo empezó esa historia? La verdad que me gusta mucho He emprendido con un curso, todo por la paz, fui llamado estando en paro a un curso, fui agraciado entre lo que... y tuvimos que hacerlo Y bueno, iban a hacer al final algo, y yo pues me puse a hacer algo por la paz Cuando traté de inspirar algo, encontré en estudio el emprendedor en clase y saqué la palabra en su mayoría de allí Un 95% son del curso, un 5% lo he puesto yo con inspiración propia Y bueno, lo he llevado a la empresa, he estado moviendo en ello, los muchachos, amigos, han querido ponerla siempre y tal Han querido hasta llevarla a Youtube, han querido subirla a... ponerla en grande, pero yo no he querido aún Quiero ponerle algo, una buena pista, que no es esa la original Y otra más que tiene que ponérsele, porque tiene solo dos minutos Quiero ponerle un alcance, que pueda durar tres minutos y medio por lo menos Para que sea bailable, sea como un mambo, o un cos, o un ross, o algo que tenga base Porque la fuerza, la vibra, lo dice todo Yo vibro su palabra, porque son de una empresa o de un emprendedor Le da todos los ánimos y toda la fuerza Eso es lo que trata usted de transmitir con esa canción La verdad que llega mucho, es muy bonita, tiene un ritmo pegajosísimo Lo sabes, ¿no, Demetrio? Sí, señor, sí ¿Se lo habrán dicho los amigos? Me lo han dicho, sí, están encantados con ellos Sí, ¿no? En discoteca también, ha sonado Demetrio, de la República Dominicana, ¿verdad? Sí, soy... Orgulloso con su bandera Sí, señor ¿Extraña la República Dominicana, Demetrio? Un poco, sí, sí Un poco, no mucho, ¿qué pasa, Demetrio? Bueno, porque quiero decirlo así Que suena a que si quisiera tanto, tanto, ya me había despegado para allá Pero quiero, como he venido en busca de un futuro mejor Y no lo tengo a mano Quiero volver con algo a mi pueblo Para ponerle en la mano Con algo, sí A mi familia Algo frutífero que le dé su futuro Porque tú eres un emprendedor, ¿no? Un emprendedor Un emprendedor La carta a acabar La carta a acabar Nos han contado acá los muchachos de información, nuestras fuentes Que te has hecho hoy un negocio, hace poco Unos seis, siete meses Sí He emprendido en una empresa de peluquería Muy bien Sí Peluquería, ¿aquí en Santander? Está en Santander, en la calle Isaá Peral, número ocho, bajo Número ocho, bajo ¿Cómo se llama tu peluquería? La peluquería denomina el nombre de la magia La magia, ya lo saben muchachos A la magia Dinos la dirección nuevamente para los chicos que se quieran cortar el cabello Es la Isaá Peral Isaá Peral Número ocho Número ocho Tenemos a número ocho, bajo Sí Ahí tenemos a los muchachos de la magia cortándole el pelo a toda la gente que hace fama, ¿verdad? Afirmativo Eso es, a toda la gente que hace fama Y tenemos también arriba, pues, peluquería para mujeres Peluquería para mujeres Peinado Derrizado Tú ya sabes que se viene Navidad y Año Nuevo, Demetrio Exactamente Hay que poner guapos a todos los santanderinos, a los dominicanos, paraguayos, cubanos, peruanos Peruanos Sí, sí ¿Y tú también te cortas el pelo ahí? No creo Por supuesto, vean usted que no tengo ni un pelo de tonto Te lo corto Ya, ya, ya Mira, mira ¿Una peluquita algún día o no? Bueno ¡Una peluquita! Tendré que hacerlo porque tengo algunas ideas ¿Algunas ideas? Así loca Loca, loca Así que quiero hacer algo Eso Eso es Voy a llamar Llamar, llamar Eso es La gente te quiere mucho, Demetrio Lo sabes, ¿verdad? Sí, sí Demetrio, te he visto también en la Feria de las Naciones Ah, sí, claro Yo lo veo todo, Demetrio ¿Qué haces ahí? Año tras año Me pongo Ayudado a mi hermana Bueno, en una asociación de dominicanos Sí La asociación le llaman Máximas Mujeres del Mundo en Acción Hombre, la gran rey es Melania Esa es mi hermana La conocemos mucha gente, ¿eh? La conocemos Mira tú Es menor que yo Y es una emprendedora también Es una mujer Ella lucha por lo demás Sí, 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 sí Le encanta como Total Ver lo demás bien Y se hace un esfuerzo insostenible Ella lucha por lo demás Con mucho amor Y bueno, hablando así Cuando voy a la feria Voy a vender Productos Del campo Productos latinos Cosas que siempre son escasos Aquí no siempre tenemos Por ejemplo La mamahuana Sí Que es algo que se trae tradicional ¿Eso qué cosa es? Es una bebida Es una bebida preparada Desde mi pueblo Con unas raíces y eso dentro Una raíz Y si tienen dentro Algo especial Que se le echa La miel De flor Sí Y se prepara con alcohol Tiene que estar muy sabroso Sí ¿Y qué tal? ¿Te pega o no te pega? Eh, bien Pone a uno De una forma tan especial Que bueno Zumbón, zumbón Es afrodisiaco Afrodisiaco No lo digas No lo digas Que ahora todo Santander Va a ir a tu caseta Va a estar esperando Las feras y las notas Para ir a coger ahí La La ¿Cómo? La mamajuana Afrodisiaca Tengan cuidado Centrado Que luego aumentamos La población Eso Eso es bueno Ay, qué bueno Qué bueno, qué bueno Y dime Tú a un santanderino A un amigo español Que tengas ¿Qué le darías De probar Que sea de la República Dominicana? Que no seas tú, ¿eh? Bueno, bueno Yo ya estaba ofreciéndome Por competir Ya te conozco Claro Sí Sí Pero tenemos también Mi hermana Con su hermosa mano Prepara una arepa tradicional Arepas Sí, arepa de maíz De maíz Eso es tradicional de mi país Ya lo saben muchachos Arepa de maíz Arepa de maíz Y hace un pudding Que es como un bicocho Que es bueno El pudding Está buenazo Bueno, y en frío Ahora como en invierno Se come con jengibre Se come jengibre Se come la arepa Y eso es sabrosísimo ¿Seguro? El jengibre no pica Pero tiene para el frío Que levanta el ánimo Ah Y solo te levanta el ánimo Y pone a uno Le despiertan Le despiertan los instintos Exactamente Los instintos Esos instintos Los despiertan Muy bien Muy bien ¿Te gusta la música? Me gusta toda la vida Me gusta la música ¿Y te gusta bailar? Me gusta el baile Me gusta mucho el baile también ¿Y eres bachatero o no eres bachatea? Bueno, en realidad No He enseñado alguna bachata Pero de canto Cantos tradicionales Me gusta toda la música Y en realidad No soy muy de fiesta Para serles sinceros Pero la música Me llena Es decir que me llevas Desde mi pequeñita juventud La música Me la llevas por dentro Oiga Demetrio ¿Te han dicho Que te pareces a Romeo Santos Y te miran bien? ¿Me hablan de la emoción? ¿Te lo han dicho? Ejemplar, sí Me han dicho Algo parecido Ese cantante Ese cantante muy famoso Yo te veo de aquí Un parecido a Romeo Santos Tranquila muchacha Que no voy a dar la dirección No le voy a dar la dirección Quien quiere ver a Demetrio Ya sabe La Feria de las Naciones Se lo encuentran Ahí en la caseta De la República Dominicana Ofreciendo Su rica Mamá Juana Eso Eso es Eso es Muy bien Y dime Demetrio ¿Nos puedes dedicar Un pequeño temita Así a capela? Oh bueno Sí Pero popular Que ya se ha escuchado Pero va a ser a capela Sí Muy bien Popular Popular Voy a inspirar Una canción Popular Porque siempre me ha gustado La voz de Saltita Y yo tengo una voz así fuerte Como la es Y es de México Es un mexicano Muy popular Ha estado en Los primeros puestos Siempre Ha sido el AS De México Y se ha inspirado Siempre con canciones Así Como esta De mis ojos Está Brotando Llanto A mis años Estoy Enamorado Tengo el pelo Completamente blanco Pero voy a sacar Juventud De mi pasado Y te voy a enseñar A querer Porque tú No has querido Ya verás Lo que vas A aprender Cuando viva Conmigo Muy bien Caramba Me he quedado Sorprendido No te veía En ranchera No te veía En ranchera Muy bien Muy bien Potente Potente Ya lo saben Para bodas Para cualquier cosa Que tenemos Al canal Demetrio La verdad Que Demetrio Es una persona Que mucha gente Te conoce Le caes muy bien Eres una persona Muy carismática Aunque algunos Me han dicho Que tienes tu carácter Pero tienes un gran corazón Demetrio Las cosas como son Las cosas como son Y es lo que más importa En la vida Tener un buen corazón O no Demetrio Así es Sí señor Y dime Dale un mensaje A los muchachos A los jóvenes A los jóvenes Luchados Y han triunfado Y han triunfado Aunque ya tenemos Ejemplo De que Algunos Han tenido Algo Que hay que cambiar Entonces nosotros Vamos a arreglar eso Tenemos el tiempo De hacerlo Para que no nos pase Algo así Como Caer en errores De Caer en una crisis Así Mortal Que todo el mundo Está pasando La mal Y no es un cuento De camino Es algo real Estamos sobreviviendo A esta crisis Y es mundial Que lo sabemos Escuchamos la noticia La radio La televisión Y todo Y leemos Los libros Como fue el pasado Como fue el futuro Y los tiempos Como pasaron Y bueno Se está pasando ahora Como algo que se está cumpliendo De otro tiempo Que se vea Advertido Que se iba a pasar Estamos pasando Una crisis Bien Buena Vamos a decir buena Para no ponerlo todo Con dificultad Eso es Pero tenemos esperanza De que cambiará Y cambiará Y cambiará Porque Santander Está lleno de gente luchadora Si Nosotros lucharemos Estamos quedándonos La gente luchadora Santanderinos Extranjeros Todo lo que nos quedamos Estamos luchando Día a día Demetrio Tus palabras son sabias La verdad que Tienes toda la razón Toda la razón Y dígame Demetrio Ya nos queda poco Para terminar ¿Qué tal? ¿Cómo siente usted La llegada de la Navidad? ¿Con pena? ¿Con alegría? ¿Cómo la siente Demetrio? Siempre Para Navidad Es algo De ambiente Estamos esperando Lo mejor Todos esperamos Lo bueno Y esperamos que sea así Y yo Soy hombre de iglesia Un hombre de fe Porque yo mismo Soy iglesia Y quiero Que todos demos Ese ejemplo A la humanidad De ser Un ejemplo En todo lo que hagamos En la vida Le sirvamos A la gente Con amor Todo lo que está A lo alcance De poder compartirlo La sabiduría La inteligencia Todo Lo que podamos brindarle Y el consejo Que esté a nuestro alcance Se lo damos Aunque muchas veces No nos lo reciban muy bien Tal vez después Le sirva para algo En el momento Más necesitado Yo espero Que la Navidad Sea para todos Encontrarse Con la familia Encontrarse Jóvenes Que hace tiempo Que no se veían Vuelvan a encontrarse Que ya estén Regocijados De haberse casado O de haber Sido graduado En alguna Academia Extranjera O que vuelva Uno a su campo O a su pueblo Natal O a sus ciudades A compartir Con su gente Que eso es una maravilla Muy bien Que estamos A felicidad Eso es Entre todos Como hermanos Que nos amemos Unos a otros A otros Eso es Muy bonitas tus palabras Demetrio Demetrio Gracias Si estás caminando Por la calle Y luego te encuentras Una lámpara mágica Sale un genio Y te dice Que te va a cumplir Tres deseos ¿Qué pedirías tú? Quiero dejarle un futuro Noble a mi familia Que son numerosas De unos cinco hijos Y que se puedan Encontrar un día Con un amigo Y decirle Este es el recuerdo De mi padre Eso lo llevo Muy dentro de mí Desde mi niñez Pienso en esa felicidad Y de hecho Ya en mis años Como puse esa canción No casi por mí Sino por lo que me Pueden ver Que en realidad Ya mi tiempo Es casi Un Decir Quiero Pero no solo Para mí Sino para lo demás Todos mis deseos Son por lo que vienen Por lo que vienen Detrás de mí Que encuentren Ejemplo De que siempre Hay amor En el corazón Un buen corazón Demetrio Como le tengas que pedir Otro deseo así Al genio Se te va Te lo digo Porque te has hablado De un deseo Tan bonito Pero tan largo Demetrio Ahora Demetrio Muy bien No, la verdad Que ha estado muy bien Tus palabras Pero ahora quiero Dos deseos más Pero más cortos Tal, tal Venga Demetrio Segundo deseo Que los jóvenes De hoy Tengan fe Y esperanza De que tendrán Un futuro mejor Un futuro mejor Que todo cambiará bien Que cambiará Un futuro mejor Para los jóvenes Sí Y tu tercer deseo El último Quiero Hacer realidad Esta Que ha sido Inspiraciones Que ya la llevo Conmigo De esta Palabra que he escrito Con mi puño y letra Y la he llevado En mi mente Y corazón Para que también Comience por la empresa Para que haya trabajo Para muchos jóvenes Que hoy viven En la calle Con mucho deseo De superarse Y tan Como Cabibajo No saben Cuál será El futuro Lo van incierto Quiero que se levanten Y que pueda haber Cambio En todos los países Que se unan Que haya unión De masa Que pueda Triunfar La verdad Y todo Sea para bien De todo Muy bien Demetrio Muy bien Bueno Demetrio Yo creo que ya hemos llegado A la parte final De la entrevista Quiero que te despidas Del público de Santander El público que te quiere Y nada Ya te hemos conocido Un poco más Las cámaras son tuyas Demetrio Muchas gracias Muchas gracias Y quiero Que no vean en mí Ni mis años Ni nada En particular Sino El deseo De amar Quiero amar Quiero amar Y ser amado Y darle a ustedes Esa carísima Que siempre le ha dado Yo soy El de las 24 maletas Y un viajero Que pasamos en El periódico De que se vende Escondido Escondido En la oscuridad Que salga la luz Y que lleve Su mensaje de paz En estos días navideños Y todos los días De su vida Gracias Muchas gracias Muy amable Demetrio Ha sido el gran Demetrio Fuerte el aplauso Para Demetrio Hasta una próxima oportunidad Su amigo Juan Romero En Latinos de éxito En Cantabria Gracias Romero Muchas gracias